Y ahora, ¿por qué tengo un mate atrás? Realmente el nivel de la ciencia argentina, de nuestros científicos, es algo para valorar. Es una gran noticia, es una buena noticia. Y ahora hay un estudio que indicaría que la yerba mate, que el mate, es beneficioso en muchos aspectos. Pero ¿qué tiene que ver con la posibilidad de prevenir Parkinson? Nosotros hemos invitado a Juan Ferrario, investigador adjunto del Consejo del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y celular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y director de la investigación. Ferrario, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, tengo el mate acá. Sí. ¿Hay algún indicio científico de que es beneficioso? Sí, sí. Igual hay que poner un poco de freno a la expectativa general. Por ahí el título previene, ya es demasiado ambicioso. Lo que nosotros, hay que basarse principalmente en un estudio poblacional que se hizo en el año 2015, donde muestra una relación negativa entre tomadores de mate y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Es decir, en un grupo... Si usted me permite, vamos haciendo la prueba. Sí, por favor, pero igual el defecto no es instantáneo. No, 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 no. Pero vengo a matero viejo ya. Y es algo que se agrega porque hace más de 30 años que se sabe que tomadores de café tienen menos incidencia de desarrollar Parkinson. Entonces, inspirados en eso, un grupo de neurólogos argentinos hizo este estudio poblacional y encontraron algo similar entre los tomadores de mate. Lo que nosotros hicimos en este momento es dar una demostración... Sí, por supuesto. Ajá, sí. No, quedo pagando acá. Una demostración científica que en un paradigma experimental, en el laboratorio con neuronas en cultivo, mostramos que un extracto de mate es neuroprotector para las neuronas en cultivo. Perfecto. O sea, esto es para la totalidad. Es decir, hay que ir acumulando evidencias para poder llegar a pensar que puede tener un efecto preventivo. Como dijimos en la nota de Conicet, refuerza la hipótesis de un efecto preventivo. Por supuesto. ¿Y cuál sería el principio activo a investigar? Bueno, todo eso es lo que viene de acá en adelante. Perfecto. Claro. Nosotros apuntamos e inspirados mucho también en la cantidad de trabajos que hay sobre el efecto neuroprotector del café, sobre algunos compuestos, uno puede ser ácido clorogénico, son nombres muy técnicos, pero el mate tiene casi 150 principios activos. ¿150? Claro. Entonces es todo un trabajo importante, titánico, como va a poder determinar cuál o cuáles serían los principios activos. Nosotros dimos un paso importante con el ácido clorogénico. Sí. Y a partir de esto, bueno, decías que tiene muchas propiedades beneficiosas. Sí. ¿Se han concentrado en esto nomás? Yo me concentré en esto porque trabajo en Parkinson desde hace 20 años. Bien, bien, bien. Entonces, con la evidencia de los tomadores de café, con el estudio que estaba hecho de poblacional de la doctora Gato, nosotros teníamos los modelos en el laboratorio y lo probamos en nuestros modelos experimentales. Esto, lo primero que sale es el trabajo in vitro y hay otro grupo que está haciendo un trabajo con animales y también está teniendo resultados auspiciosos. Yo le voy a estirar así, matea, por si no, se nos va a enfriar esto, larga la ronda, como dicen en Jujuy. La cuestión es, la Organización Mundial de la Salud, en un momento puso, había dicho algo en contra del mate, pero después tuvo que poner, que excusarse por su, porque había sido un título erróneo. Es muy bueno esto que, sí, sí, y es muy importante lo que empezaste resaltando, la importancia de los trabajos... Le hago esa pregunta si yo puedo matear, así que... Sí, y te lo digo, hasta hace muy pocos años el mate estaba considerado ante las sustancias potencialmente cancerígenas. En un momento, un investigador uruguayo, Nelson Brasesco, dice, bueno, pero esto es porque nadie demostró lo contrario. ¡Claro! Nosotros tenemos que hacerlo y nosotros no teníamos investigación al respecto, o sea, muy pocos grupos aislados que trabajaban en el tema. ¡Brillante! Entonces ahí entra, y es muy importante el apoyo del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, que empieza a favorecer la investigación en temas relacionados con mate y salud. Gracias a esos estudios, demostraron que el mate no es cancerígeno, eventualmente lo cancerígeno podría ser el agua caliente. Claro, ante una lastimadura de la mucosa, ¿puede ser? Sí, sí, o de la garganta, supongo. O sea, agua caliente en general... No, que no tiene que estar tan caliente. Pero el mate no se toma tan caliente, porque la temperatura que llega al pico de la bombilla es mucho más baja que cuando uno toma un sorbo de té. Claro. De ahí que, gracias a estas investigaciones, la OMS sacó el mate de la lista de potenciales cancerígenos. Es buenísimo, pero es a partir de la investigación que vienen los rioplatenses, de científicos uruguayos y de argentinos. ¿Es un buen alimento también? Tiene muchas propiedades, ¿eh? Es un muy buen alimento, y eso es el otro mensaje importante. O sea, es un producto que está considerado nutracéutico. O sea, que es un alimento que además tiene propiedades nutricionales. Genial. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar como mensaje es que no por tomar mate uno se va a prevenir el Parkinson o cualquier otra enfermedad. Claro. Sino que es un producto que impacta positivamente en la salud. Ahora vivimos en el Parkinson, pero sabemos que hay trabajos muy serios que fortifican los huesos, que reducen la diabetes también a nivel poblacional y que reducen la obesidad. Son todos trabajos que están en curso, casi todos auspiciados por el INIM. Entonces, es un producto que sabemos que nos gusta y hace bien. Es buenísimo. Bueno, a ver, la vecina que está mateando en casa... Que le siga tomando. Que siga tomando. Y queríamos hacer este paréntesis. Obviamente hay una vorágine de noticias, pero queríamos hacer este paréntesis con nuestros queridos científicos del CONICET. No, gracias. No está solo, ¿no? ¿A quién nombrar del equipo? Y a todo el equipo Black Round Bar. Básicamente a Alejandra Bernard y Pedro Ballestero, que son los dos que hicieron gran parte del trabajo. Después, Sandra Guerrero, que tuvo una participación muy importante porque dirigió el equipo que nos proveyó del extracto de yerba mate que estamos haciendo. Para poder hacer las investigaciones necesitábamos tener un polvo determinado. Y eso fue una parte importante. Y al doctor Gershany, que es el neurólogo que fue mi director durante tantos años y estuvo encima de todo también. Estamos orgullosos de nuestros científicos. Doctor Juan Ferrario, director de la investigación del CONICET, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Realmente estamos orgullosos. La investigación hay que apoyarla. Es muy importante. Entre las libertades de una nación, el conocimiento es una llave enorme.